Siguen todas en sus posiciones y ya abren la confuerza, sí, están en carrera, Lea Gray a la delantera cuando se acercan a la primera curva despegada, medio cuerpo adelanta a la parte de adentro Lady Girona a dos cuerpos en el tercero desviada, más atrás quedan Ravenfly y Parrandera quinta y última. Entrando en la recta lejana, sigue sosteniendo Lea Gray la delantera, despega ahora un cuerpo para el segundo, luchan desviada a la parte de afuera y adentro Lady Girona, van acercándose al poste de los 900 metros y ataca con fuerza, Lady Girona se coloca a solamente el pescuezo de Lea Gray a dos cuerpos y medio desviada en el tercero, pasan los siete, van a los 600 metros finales y Lea Gray se despega con medio cuerpo, vuelve a la carga a la parte de adentro, Lady Girona y en los 500 se están emparejando a cinco cuerpos en el tercero, sigue desviada, vuelve, Lea Gray a despegarse entrando en la recta final, dos cuerpos de su ventaja, ahora sale a la parte de afuera en el segundo Lady Girona y trata de acercarse, aquí en los 200 finales, Lady Girona viene con fuerza a la parte de afuera, Lea Gray se defiende en los 100 metros finales, Lady Girona está pasando con medio, tres cuartos de cuerpo, Lady Girona ganó por dos y medio, segundo Lea Gray para el tercero, desviada al cuarto, para Ravenfly de la última posiciones de parrandera. ¡Gracias!